¡Suscríbete al canal! También por carreteras y tenemos también propiamente el aeropuerto muy cerca, pero principalmente esta área ha sido reconocida por los 16 lugares de interés geológico que tenemos, que por cierto son los mismos que tenemos por ejemplo en el gran referente geológico que tenemos en Euskadi, que es el propio Geoparca de Costa Vasca o incluso la propia Reservio Esfero de Ibai. Y una vez situado esta área, hablemos un poco de los datos. Esto que siempre los que sabemos trabajar en turismo nos gusta un poquito ver y es que principalmente si hablamos de cuántos habitantes tenemos, todo lo que es la zona de Uribe y la zona de Ghecho, estamos hablando de una cifra en torno a los 220.000 habitantes. Y hablando de turistas, sobre todo principalmente verano, julio, agosto, veis y podéis ver por los datos que se han acercado un poquito más de medio millón de personas. Esto personas que pernoctan, que son los que consideramos turistas. Mientras que los que no pernoctan son los que más vienen precisamente de la zona de Uribe, siendo esta la comarca más visitada. Por lo tanto, sabemos y vemos que por aquí tenemos bastante movimiento. Incluso, hablando un poquito ya de puros números, del turismo que se realiza, es una de las zonas donde mayor se hace turismo de naturaleza, ya que podemos ver que en todo el mundo, turismo de naturaleza, no solo geoturismo, que yo como geólogo soy el que trabajo principalmente, sino también avistamiento de aves, cetáceos y otro tipo de prácticas que se hacen a aire libre, al final, en todo el mundo tenemos que en torno a un 20% ha sido el crecimiento durante la última década. Y aquí, hablando de Euskadi, podéis ver por los datos que el geoparque, siendo el gran referente que tenemos, ha sido el aumento en torno al 9%, pero la propia esa biosfera, que lo tenemos bien cerquita aquí, o el propio Friis de Vizcaya, también ha tenido un crecimiento bastante sostenido en los últimos años, en torno al 5% y al 6%. Con todo esto, al final, nos podemos dar cuenta de una cosa, y es que tenemos una comarca donde se mueve mucha gente, viene mucha gente a visitar nuestras playas, nuestros hoteles, nuestros diferentes restaurantes, pero carecemos de un lugar en el que podemos dar acogida a todas estas personas para otra serie de intereses. ¿Qué intereses? Principalmente que tengan que ver con los recursos, principalmente naturalísticos, que tenemos en la zona. Y es que, en todo el Friis de Vizcaya, no tenemos ningún centro de interpretación, ningún museo, ni ningún local, que pueda dar cabida a este tipo de conocimientos. De hecho, si echamos un buen vistazo, en el hecho, tenemos las conocidas galerías de Punta Begoña, en plencia el propio museo de Plasencia de Butrón, en Baggio, que es tan museo que me gusta darle mucho a mí, el Museo de Chagoli, y en Verango tenemos otro gran referente de la zona, pero histórico, que es el Museo del Cinturón de Hierro. Y, en cambio, tenemos por aquí, cerquita del Geoparque de la Mosta Vasca, tiene dos lugares muy pequeñitos, que son de 150 y de 80 metros cuadrados, que acogen a unas 2.000 y a unas 20.000 personas. El que tenemos por la derecha es el Museo de Neotilus de Mutrico, donde tenemos los amonites gigantes, los amonites más grandes del mundo, con ejemplares algunos de ellos, hasta 2 metros de tamaño. Y en el otro, en Zumaya, tenemos el centro de interpretación de Alborri, que da cabida a unos 20.000 habitantes al año. Por estas razones, nosotros creemos que esto vemos en la imagen, espero que para todos sea más o menos familiar, es el centro de la película, referencia nuestra de la casa, de 1993, y una sipal, nosotros creemos que esto, sí, que se puede realizar en Fisne de Izkaya, y también en Sopela. Y es que, al fin y al cabo, puede que, desgraciadamente, o afortunadamente para algunos, no tenemos dinosaurios en Euskadi, pero, lo que sí que tenemos es, justo además, aquí en Sopelana, un límite, o lo que llamamos también una muga, entre dos diferentes periodos geológicos, entre los cuales desaparecieron, precisamente, estos grandes animales, hace 65 millones de años. De hecho, Sopela fue una de las referencias para los estudios de los Álvarez, allá de año, en la década de los 80, y el primer estudio es de año 1983, para delimitar, que efectivamente fue un asteroide, el que impactó en la península de Yucatán, en México, y diseminó sus diferentes medianas de iridio a lo largo de todo el globo. Y una de las zonas referentes es Sopela, la zona para la que pudimos mostrar la playa de Rietaná, Chéveril, por cierto. Por estas razones, nosotros creemos que esta idea se puede llevar a cabo, y que además contamos con el equipo ideal. Nosotros somos geólogos, yo y Manol, yo también estaba acompañando a mi compañera Várara, mi compañera Inara y unos cuantos más, somos geólogos, tenemos una experiencia de 6 años en la gestión de otra empresa, la que creemos, y algunos nos comentan que es la empresa referente de geoturismo, en la zona de Filipe de Izcaya, y también en otras comarcas, pero como estamos aquí, hoy hay que barrer para casa, y es que al final la experiencia es un grado, nosotros cuando comenzábamos, éramos un poquito, nos llamaban los locos de las rocas, porque queríamos aquí hacer un poquito actividades turísticas de geología, algo que la gente pensaba que no iba a llamar mucha atención, de hecho mucha gente pensaba que no íbamos a durar ni 6 meses, 6 años después seguimos aquí dando más guerra que nunca, y además de todo lo que hemos tenido que ir aprendiendo empresarialmente, gestión, laboral, etc. Además de eso, apostamos como siempre por el propio turismo local, más allá de que hemos hablado de los turistas, creemos siendo alguna, que esto también puede ser un proyecto para los locales, de hecho son los principales con los que trabajamos a lo largo de todo el año, tanto particulares como con centros escolares, de aquí en la propia zona de Filipe y de otras zonas de Vizcaya, y por supuesto, como es costumbre, los que nos suelen decir que los que somos geólogos, somos muy de nuestra propia ciencia, somos muy apasionados, no lo suelen llamar, es un término que bueno, es un poco ambiguo, pero bueno, pero desde luego siempre, no nunca nos faltan ganas, esfuerzo, capacidad para realizar el proyecto, y por supuesto, competitividad y dedicación. Y es que al fin y al cabo, este es una idea, que seguramente en los próximos años, más que se pueda ganar este concurso o no, hay que seguir presentando instituciones, porque hace falta apoyos mayores para poder desarrollar el centro, pero, como nos gusta definir a nosotros, para los que hemos nacido en los 90, y para otra generación, que han nacido luego ya con las películas de Jurassic World, es un sueño que puede unir a ambas generaciones, el poder visitar un centro, en sopela o a lo largo del Friis de Vizcaya, que pueda dar acogida, en base a exposiciones, museísticas, realidad virtual, o incluso exposiciones 360, de los recursos que tenemos a lo largo del Friis de Vizcaya. Y con todo esto, muchísimas gracias una vez más. Un sueño ganardonado con 1.250 euros es para... El centro de interpretación. He dibujado un dinosaurio, ¿eh? No hay dibujo, ¿verdad?